Amigo, hermano, compañero, ¿cómo están? Yo soy Torbellino y aquí con el pana fresco, bastante facha mi pana, mira, es que la verdad es bastante, pero que bastante bonito, mirenlo, uff, hermano, el ligado, mi nieto es el pana. Pues bueno, el día de hoy vuelve una serie bastante mítica, bastante legendaria, bastante pro, bastante insana, bastante de todo, de Brawl Stars, hermano, que por si ustedes no son fieles seguidores del canal, pues obviamente puedes darle al botón de like y al botón de suscribirte ahora mismo, brother, porque me vas a ayudar un montón y no solo de eso, sino que ya no te vas a perder ninguno de mis videos, que igualmente subo video cada tres años, pero acá obviamente andamos activos por el momento. Vuelve una serie muy mítica y la verdad veterana incluso, yo podría decirlo así, de las primeras series o incluso la primera y la única que está en el canal, que es Sorprendiendo Randoms, la única serie en la que yo voy a poder trolear a los randoms como ellos lo hacen. El día de hoy, hermano, pues voy a estar haciéndolo de manera bastante, pero que bastante grande, acá en este rango que no me acuerdo cómo se llama, ya había llegado, si se fijan, pero los randoms son tan buenos que obviamente, obviamente bajé, ¿no, hermano? Me acaban de emparejar una pedazo de partida, miren, yo escogí Penny porque estaba siendo parte del reto, pero no se había grabado mi voz, así que mejor dejé de grabar y me puse a jugar, hermano. Este bull, hermano, este bull se merece que lo puedan reportar, pero claramente no se puede reportar, una lástima, pero igualmente vamos a darle caña al video. Voy a escoger brawlers bastante malos para el mapa, justo como lo hice ahorita, pero hermano, o sea, hubieras visto mis partidas, me reventé a dos sin una nivel, o sea, sin una Jesse nivel, si es que se mataba el Mr. P de cuatro básicos y ni así me pudo ganar, o sea, impresionante. Nada más ganaron porque pues nuestro bull prácticamente no jugaba, o sea, solamente hacía cosas random, descargaba la ulti y yo ganaba siempre mi línea, pero claramente un bull que carga ulti es una basura. Yo me callo y mejor vamos de una vez con el video. Bueno, a ver, nos busca bastante rápido, ¿eh? En este mapa de zona restringida de primeras, yo soy el líder, no sé cómo por qué, o sea, se supone que yo soy el más alto, así que espero que mis compañeros sean muy buenos. Este mapa, hermano, aquí 100% se tiene que banear Tik, no sé cómo porque banea mi compañero a un Dynamite, Dynamite yo nunca lo he visto en este mapa, pero bueno. Bueno, voy, lo malo es que no tengo Bell, hubiera baneado Bell, de hecho, el pick este de banear a el Brawler ese que no sé cómo se llama y te lo voy a buscar a Fang, hermano, no, no es nada bueno. A ver, ellos banean Tik porque claramente saben que Tik está rotísimo en este mapa. Mi compañero, ojo, hermano, porque nivel 10, o sea, se supone que yo soy más alto que ellos y es nivel 10. Acabo de trollear un brother, yo también tengo que trollear, les recuerdo, yo mismo me recuerdo también porque me equivoqué. A ver, un Brawler bastante troll para este mapa sería Shelly, brother, pero quiero un Brawler todavía más troll, ¿sabes? A ver, un Brawler troll, nada, Shelly, vamos a escoger Shelly, brother, lo único malo es que este man de Karl Berg tiene el último pick, ahí está. Lo bueno es que piqué bastante mal y yo piqué un poco mejor que él, a ver, vamos a ver si tengo el segundo gadget, me imagino que me va a servir un poquito más el segundo gadget, este me sirve para acercarme, puedo jugar contra el primo por lo que no es tan, tan malo, incluso me puedo llegar a colar por un lado. Como les dije, brother, voy a tratar de ganar esta partida, independientemente de que acabo de escoger el peor pick posible, también mi compañero ya vi que escogió un bull en este mapa, no sé cómo, por qué. O sea, yo quería trollear, pero creo que el que más va a trollear va a ser él, no yo, hermano. A ver, cuidado con la Sandy, brother, me acaba de reventar, era lo que yo no quería, brother. El primo no sé cómo basuras me da, pero lo bueno es que mis compañeros ya recuperaron un poco la zona y yo me voy a poder infiltrar. Lo único malo es que obviamente la Sandy tiene eso, ¿no? Tiene eso, ya vimos que tiene, brother. No sé por qué basuras no revientan al Krio en medio segundo, crack. Deberían de poderlo reventar y yo aquí, por ejemplo, me voy a reventar a esta Sandy de medio, de muy bueno, la verdad. O sea, bastante fácil reventar a esa manca, la verdad. No, man, a ver, no se tiró mi ulti y espero que no la haya gastado lo random, hermano. No, la única cosa del primo buena es el gadget, si no, no hace nada el manco, la verdad, si te soy sincero. Es bastante malo ese Panaman sin su gadget, me están pegando como 30 ratas. Me acaba de matar al Colt modo pro, hermano, espero que mis compañeros hagan algo. Estas minas están un poquillo mal tiradas, si te soy sincero, ¿por qué, Torbellino? Pues porque si fueran un poco más al fondo o incluso en la entrada de ellos para que no puedan entrar claramente, ¿verdad? Claro está, brother, o sea, es más que obvio. Bueno, a ver, no puedo hacer todo, man, porque me está pegando el Colt con DPS y todo. A ver, la verdad, siento que está jugando bastante mal mi equipo, si te soy sincero. Vamos ganando, sí, claro que sí, brother, pero están tirando bastante mal las cosas. Y a ver, la Sandy, claro, no me tira el Gary de a mí porque sabe perfectamente quién es el mejor de la partida. Y si no me lo tiran, no van a hacer nada, ¿verdad? Necesitamos ya entrar un poco más, brother. Acaban de meterse todos, o sea, a ver, vamos a tirar esto por acá. A ver, aquí le doy un pedazo de tiro que le acabo de meter, ¿eh? O sea, otro level de tiro que le acabo de meter a el Colt desde Narnia, brother. Y acabamos de ganar bastante ajustado, hermano. Primera ronda, o sea, nos falta todavía una más para poder ganar completamente. Y esperemos que nos vaya bastante bien, bastante correcto. Y que tú te alegres, ¿no, hermano? Bueno, como la había hecho anteriormente y espero que estas pedazos de ratas no vengan para acá. Mira, a ver, vamos a hacer esto, brother. Les empiezo a pegar ahí a todos por malos. No me aguantan, 7-0 bots. Mira, dejo muy tocada a... Hermano, yo creo que... Yo creo que la verdad... Mira, aquí voy a reventarlo, aquí voy a reventarlo. Lo reventé efectivamente, bro. Bueno, es que no muere, ¿verdad? No muere, no muere. La Sandy me quiere venir a matar, brother. La Sandy me va a matar, efectivamente. La Sandy está rotísima. Pero mínimo mi compañero viene para acá a auxiliarme. No es posible que un boss sea tan malo como para no poder ganarle a un simple Colt. El Colt le acaba de tirar toda la ulti en la cara, hermano. Acá aprovecho yo y hago esto, brother. No me voy a matar al Colt, hermano. Solamente voy a tratar de esquivar. El primo tiene ulti y se me va a tirar, obviamente, porque es muy bueno. El primo full skill, brother, le llaman. Al primo full skill le llaman, brother. Acaba de tirar la mejor ulti de la vida y la mejor ulti de la historia. Esta rata tal vez me pegue su meteorito porque fue bastante en mi cara en medio de todo, brother. Bien, el, bueno, el Bull, el Bull no lo mata, de verdad, hermano. El Bull no mata nada. Qué buena, crack, la verdad. O sea, otro level Bull. Eres full bueno, crack. Le tiro ulti y debe de morir. Pero obviamente tengo al Colt en mi cara, el cual se termina matando Bull. Bastante bueno, Bull, por favor. Mínimo me acabas de ayudar y eso la verdad es que me sirve. Me sirve bastante el Bull. Ahora ya se pone modo insano y nos pueden stunear. Mira, efectivamente, hermano, un combo muy bueno hubiera sido el ulti de Colt. Más ese stun tan bueno, brother. También este, hubiera tirado un gadget. Pero yo no quiero gastar mis gadgets por ahorita porque los estoy tratando de gastar un poco más con la Sandy. No con este panamanco. Ahí está, ahí está, ahí está. La Sandy creo que ya se rinde incluso. Mira, ahí me lo voy a gastar con el Colt porque yo sabía perfectamente que si no lo gastaba no lo mato. Y mira, ahí le uff, hermano, soy bastante bueno. Es que, o sea, me acabas de contar, brother, que pudimos ganarle y subir incluso. O sea, incluso porque no nos ganaron ninguna. Así que fue victoria épica bastante buena. Incluso cumplí una misión, soy bastante bueno, hermano. Acabo de ganar en un mapa totalmente abierto contra una Sandy. Que es el Brawler probablemente más roto que obviamente. A ver, vimos que tenía el extra power mala. La otra es mejor. Incluso me podía haber matado en varias ocasiones. O bajarnos vida para que el Colt nos rematara o incluso ella. Pero no, tenía el extra power mala. Pero yo acabo de ganar con una Shelly nivel 7. O sea, en un mapa de zona restringida. Yo creo que de los más combos más malos. Lo único bueno, creo que era el Bo por las minas. Pero realmente Bo ahorita mismo no está en el meta, creo. Y si está, pues igualmente, hermano, no es como que estuviera tan roto. Acabo de ganar con una Shelly, brother. No lo explico, ¿sabes? Entonces, nuevamente nos toca el mismo mapa, hermano. El mismo mapa. No voy a trollear, obviamente, con el mismo Brawler. Porque ellos pueden piquear bastantes cosas diferentes. Podría trollear con un Dynamite. Porque ya vimos que hace rato banearon Dynamite. No sé cómo, por qué, la verdad. Vamos a hacer algo. Podría banear Crow, hermano. Bueno, acaba de banear mi compañero. Amo a mi compañero, mi compañero de Dios. O sea, Crow actualmente está exageradamente roto. No solo por su gallo. A ver, banean a Fang. Fang, no entiendo cómo, por qué creen que en este mapa está roto. Yo no entiendo, la verdad. Vamos a trollear, como yo ya les había dicho. Obviamente, la mayor trolleada, gente. La mayor trolleada es Mortis. Pero, pero no, ¿sabes? Porque, a ver, ellos llevan Crowder. Y tal vez no sea tanta trolleada para mí. Este pana, este pana me está haciendo, me rinde homenaje, ¿no? Básicamente, porque acaba de elegir otro troll. Obviamente, yo no tengo, creo que, a Edgar. Así que, igualmente, no lo hubiera escogido. Llevamos buena, buen combo. Lo malo es que ellos llevan a ese pana nivel 9. Creo que no tienen Star Power. O por eso no aparece. No lo sé, Rick, parece falso. Espero que no tengan Star Power. Una nita, no me hace tanto counter. Lo único malo es que Ash tiene como 500.000 de vida. Y él sí me hace counter porque no lo puedo bajar. Aunque le dé 30 ultis, 2 básicos y 4 gadgets. Pues no, hermano. Es que no puedo bajarlo. Comenzamos la partida. Obviamente, la EMS va a empezar a soñar. Lo malo es que el Edgar, no sé cómo basuras, va a cargar ulti. O sea, yéndose de frente a ver si carga poquita. Yo no sé, hermano. Vamos a tirar este gadget, hermano. Que le acabo de dar a la Ash, hermano. Le acabo de hacer 4 hijos. Obviamente, como ya les dije, hermano. El Ash no muere con absolutamente nada. Me pega dos disparos y prácticamente estoy muerto. Nosotros acabamos de ganar esta pedazo de zona. No sé por qué la nita parecía que no estaba maxiada. O sea, estaba al 9, pero no aparecían sus Star Power ni nada. Qué buena ulti de Ash, la verdad. Ay, no, espera, espera. ¿Por qué dije de Ash? No entiendo. Yo realmente no entiendo por qué. Acabo de decir de Ash. Mira, me va a tirar sus basuritas estas. Obviamente, yo no me las puedo matar. No, no soy tan bueno matando estas mancas. Bien, hermano. A ver, no les doy ni un tiro. Es que soy malísimo. O sea, yo ahorita mismo, hermano. El perro jugador del Dinama y del mundo, wey. Ay, hermano, soy buenísimo, soy buenísimo. Edgar te tira. Edgar aquí puede hacer de todo, ¿no? Edgar acá puede hacerles tres hijos a estos manes. Bastante buena, brother. No, me pensé que iba a esquivar para atrás. La M se está esquivando bastante raro. La M se está esquivando muy raro, la verdad. El Edgar obviamente se va a saco contra todo, contra medio mundo, ¿no? Porque, mira, le tiro la ulti. Y yo, como les dije, brother, le tiro ulti, le tiro de todo. Pero no muere el Edgar, ¿sabes? El Edgar, el Ash, hermano. Yo te dije, brother. Ash se queda a 55 y ni siquiera así lo podemos dejar. Tal vez esta la vayamos a perder. Obviamente yo sabía que era más que obvio y posible y de todo perder. Porque, a ver, hermano, Edgar, tú dime, carajo. Tú dime, brother. Mira, es nivel 8 mi Dinama y pero igualmente no es como que sea acá el mejor Dinama y del mundo. Nivel 90 que puede matar a todos. No, 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 no. La verdad es que no. Y, pues, bueno, a ver. Acá les voy a tirar un ulti que absolutamente a nadie le da. O sea, es que soy tan bueno. Ellos traen mejor combo. Y no sé cómo basuras. No me parecía que tenían Star Power, principalmente la Anita. Y ahora resulta que por obra de magia y de arte ya tienen Star Power y de todo, ¿no? Que bueno, a ver. El Edgar obviamente es un combo troll. Dinama y no es tanto. O sea, sí puede ayudar mínimo, ¿no? Edgar ya es otro level, hermano. Edgar ya es otra rata, hermano. Que no se puede hacer absolutamente nada. Yo acá beneficio a mi Edgar, brother. Y aquí voy a romper. No sé si le voy a dar. Le hago el predit y aparte rompo para que ellos no puedan meterse por esta línea, hermano. Bien, a ver. Voy en el bo que acaba de romper, hermano. Yo acá voy a romper por el medio para que sepamos más o menos dónde está la gente. Acá le pego una. No, hermano. Esta es el dios, brother. Esta es la mejor. Bueno, Bobo, Bobo, atentamente, Bobo. Pedazo de pro. Si puedes esquivar. O sea, si puedes pegarle, ¿no? Porque yo claramente a lo mejor no tengo 300.000 de rango como para pegarle a todo, ¿verdad? Le quería hacer un poquillo de predit. Creo que me acaba de salir bastante mal. Si te soy sincero. A ver, bien. Buena, hermano. Acá borre. Bobo, Bobo, Bobo. Bueno, pero es que... A ver, Bobo. Me puedes robar absolutamente todas las kills. Es lo que quiero. O sea, realmente no me importa si me robas todas las kills, brother. Pero, por favor, pégales, ¿no? Un poquito ahí como de pegarles. No sé si sepas qué es eso. Bien. Sé que así, hermano. Es que yo fue lo que dije, crack. Yo esto fue lo que dije. Se iban a quedar un tiro y de todo. Yo lo dije, hermano. Ando jugando bastante bien el dinamite. La MC está FK, que es lo mejor de todo. Es que creo que... A ver, creo que se quedó FK. Ah, te la estoy matando en la cara y no la matas. El E. Mi compañero es Dios, la verdad. O sea, se la acabo de mandar en toda la cara y no la acabas de matar. Es que, brother, de verdad, deja de ser tan pro que realmente eres Dios, hermano. O sea, eres el perro, vamos. Tal vez la podamos ganar ahora. Tal vez que sí, hermano. Tal vez que no. Yo espero que sí, claramente, crack. Porque, pues, sí, ¿no? A todos nos gusta ganar, hermano. Bien, a ver. La MC lo malo es que ya está jugando. Yo a cazar con una ulti bastante buena. Me mato a la Ashe. Qué buena, hermano. A ver, acá tengo una MC que claramente quiero matar. No le doy porque soy bastante malo, hermano. Pero acabo de gastar una ulti a los random. Bien. Ahí está. Obviamente el Edgar no va a poder hacer una basura porque es muy malo. Es más malo que el veneno del Edgar. Bien, a ver. Acabo de reventar aquí a todo el perro universo, ¿no? A todo el perro universo Marvel, hermano. Acá tiro una ulti por si el Ashe viene. No le doy. O sea, por poquito y por absolutamente nada le doy, hermano. Bien, ahí está. Pensé que el bot tenía. Hermano, me estás diciendo que el bot tiene visión, por favor. El bot tiene visión, hermano. El bot tiene visión, de verdad, brother. El bot tiene visión. Qué buena, crack. O sea, la mayor troleada del bot teniendo visión. El bot teniendo visión, crack. O sea, yo no sabía que los bots deberían de haber tenido visión en el mundo, crack. De verdad, ve. O sea, un dinamite nivel 8 con las matinas nivel 7, hermano. Me estás diciendo eso, crack. De verdad. ¿Me estás contando eso, brother? Tal vez ahorita sí puedan soñar un poquito más. Pero no, hermano. Yo soy God Dynamite. Y God Dynamite. A God Dynamite nadie le va a ganar. Es más que obvio, crack. A God Dynamite. ¿Quién le va a ganar? A God Dynamite no le gana nadie. Bueno, me acabo de suicidar. Me acabo de... Hermano, soy muy bueno, la verdad. No sé por qué tiene visión. Estoy jugando bastante bien el Dynamite. Yo les dije, a ver. Era un troll. Era troll. Era troll. Obviamente sí que era troll, brother. Pero a ver, brother. Si puedo ganar con un combo troll y todo. Pues, obviamente lo voy a tratar de hacer, crack. El Edgar. Edgar, por favor. A ver, yo me estoy quitando absolutamente a todo lo malo, ¿no? Pero si tú no puedes quitarte ni a esta vaina. Pues, a lo mejor no podemos hacer nada, ¿verdad? A lo mejor. Tal vez nos puedan remontar, hermano. Es que me estará mal. Es que... Brother. El Edgar nivel 5. Nos podrían remontar realmente. Porque ahora me está ayudando contra el vaina este, este, este perrito. Brother. Es que, a ver. Mira. Nos pueden remontar. Creo que la van a ganar. Creo que van a ganar esta ronda. Espero que no. Van a ganar, efectivamente. Creo que van a ganar estas ratas, crack. Creo que van a ganar. Creo que van a ganar. Espero que no. Acabo de reventar. Necesitan meterse y no. Ganan. Acaban de ganar la ronda, hermano. Y nos ganan ya. Así de simple, ¿no? Un Edgar que no estaba ni siquiera en... En... En plata 3. Bajo partido igualada. 9 kills, hermano. O sea. Otro level, no. Básicamente. Vamos a jugar una siguiente partida. Y última. Porque... Este Edgar me ganó realmente 20.000 copas. O sea. Este Edgar realmente me terminó ganando en el combo random. O sea. Yo con el Dynamite la fue bastante bien, ¿eh? O sea. Como para hacer un Dynamite de todo. Man. Creo que se me movió. O no sé por qué. O sea. Es el mapa del día. Alguna cosa así. No sé. La verdad. No sé. Estos manes van bastante altos. Ya que yo soy el último. Yo creo. Y yo no bajé de... De plata. 3. Según yo es plata. Platino. Algo así. Vamos a ver a quién podemos banear. Obviamente. Si estos manes. Desespero. Por favor. Dime que sí. Crack. Qué cosa es buena banear. A ver. No. Vamos a banear una Lola. No sé si tengan Lola. Se ven muy buenos. Así que. Crack. A lo mejor si tienen Lola. No banearon tic. Hermano. Si puedo. Bueno. Va a piquear tic. Espero que ya él lo pique. Hermano. A ver. Yo. Turno de elegir algo random. Yo ya les dije. Algo random es un Darryl. Algo random es un full Darryl. Hermano. Y aquí venimos a sorprender random. Broder. Obviamente. Ellos van a escoger cualquier cosa que me haga counter. Obviamente. Una Anita me hace full counter. Trae niveles 11. No creo que vaya en el equipo. Obviamente no va en el equipo. Pero traen full. Full. Full cosas con niveles. La verdad. Se va a escoger un bo. A ver. El combo es una basurita. La verdad. Si te soy sincero. Ellos traen un combo también medio híbrido. Híbrido. Bastante raro. La verdad. Si te soy sincero. Muy. Muy híbrido. Tienen al Brawler. Probablemente más roto del juego. Al cual se me olvidó banear. Pero. Igualmente. Me imagino que tenían a Lola. Y tenían de cualquier basurita que ellos quisieran. La verdad. Yo no tengo gadget. No tengo nada. Creo que me pueden reventar. Me pueden hacer tres hijos. Me pueden hacer el. La matraca. La matraca. No hermano. Espero poder hacer algo. La verdad. Tengo bastante miedo porque. O sea. Es impresionante brother. El grado en el que no puedo hacer absolutamente nada. Contra todo lo que llevan ellos. Mano. Es exagerado. Sabes. Es muy muy. Ve este man. Refuerzo de velocidad. Refuerzo de velocidad. Bueno. Básicamente hermano. Estamos jugando a. Hazle carrito al pro player hermano. Hazle carrito al manco. Hazle carrito al manco. Y tíratele al col. Para reventarlo. Porque es muy malo. Bueno brother. A ver. No me voy a comer ninguno de él. Ahí está. Bastante genial hermano. Man. ¿Por qué? Porque los boss aquí tienen la división. Yo no entiendo. ¿Por qué? Es que los boss acá tienen la división. ¿Me explicas un ratito? Yo la verdad es que no entiendo. Como por qué deben de llevar la división. Acabo de perder mi posición. Muy malo la verdad. Muy malo. Yo soy genio. Creo que. Me vas a pegar lo que quieras brother. Pero yo también te puedo reventar. Así que. Está bastante bien. Es kill por kill. Bastante buena. Me acabo de comer media ulti del col. Pero también la tanqueé un poco. Porque no quería que se la comiera este man. El tic. La está jugando bastante bien. Ya que yo como les dije hermano. Si yo no baneaba a tic. Qué bueno que este pana lo escogió. Si te fijas. Se acaba de hacer la doble. Como vuelvo a repetir. Yo no sé por qué. Usan la división en este mapa brother. Este man claramente es adivino. Y sabía por dónde basuras iba a ir yo. Entonces pues. Claro no. Se me acaba de hacer. Me acaba de hacer 40 hijos. 30 a mis nietos. Y de todo. Yo era obvio. Era muy lógico brother. Lo que iban a hacer. Acaban de recopilar el posicionamiento. La posición hermano. Pero el tic hermano. El tic anda. Anda. Anda hardcore. El tic anda. Anda bastante bueno. Anda bastante insane. Y mi pana. Ve brother. Es que no puedo. No puedo. No puedo. Es muy difícil. Contra todo. Yo sabía brother. O sea. Si me están viendo morir y morir. Es porque obviamente no puedo hacer más. Creo. Mira a ver. Nos quieres espaldear. Puerca rata. Al once manco. Bot 7-0. No me aguantas. Muy bueno. Muy bueno mi equipo brother. Muy. Muy. Muy bueno mi equipo. Exageradamente bueno. O sea. Yo les hago. Les digo. Les hago una estatua hermano. Les rezo a estos panas. Porque bastante bueno. Si que la jugaron. Espero. Que no me quieran volver. O sea. Que no me contienen por el lado en el que yo entré. Porque me imagino que es lo que van a querer hacer. Estas que va a ser. De ratas hermano. Llevo 19 minutos de grabación. A ver. Al coldo. Obviamente yo no le quiero sacar ulti. Pero lo quiero distraer de su línea. Así que si yo hago esto. Obviamente. El tiki y los demás manco. No van a poder hacer absolutamente nada. Me voy a matar a este pana. Porque creo que me molesta un poco más brother. Me voy a ir por acá. Y me mata. Si lo se. Ah no me mata. Eres malísimo. Que bueno entonces. Mejor para mi no. Un poquito. Un poquito mejor si que es no. Este man quiere sacar ulti conmigo. Pues está bien brother. Tu saca ulti si quieres. Pero. El único problema. Y la única cosa aquí. Es que yo te puedo reventar más. Bien a ver. Yo te puedo llegar por acá crack. Tú me vas a llegar así. Bien bien bien. No tienes nada. Te debería de haber reventado. Estás un tiro. No me importa realmente. Yo vuelvo a cargar ulti. Y te co... Ah hermano. Es que mi bo. Mi bo. Mi bo hermano. Creo que hasta se desconectaron. Ve. El call se desconectó. El call les dice. Que mancos hermano. ¿Cómo es posible realmente? ¿Sabes? O sea. ¿Cómo es posible que le podamos estar ganando a un equipo totalmente maxiado? Incluso a nivel 10 y de todo mal. Y es que no nos pueden ganar. ¿Sabes? O sea. Yo los estoy dejando realmente tocados para que el bo les pegue. Aquí van a tal vez a ganar un poquito de posición. Porque viene la anita. El call. Bueno no hermano. Es que. O sea. Yo lo que pienso. Pero es que este bo hermano. Este bo se lleva el MVP de lo que quieras. Este bo se debe llevar el MVP o el TIC. El TIC obviamente ¿no? Verá. Peleamos. Contra un. Nivel. O sea. Estaba en oro uno hermano. A mi me falta todo esto para oro uno. Y no sé como por qué razón emparejo así. O sea. Ya sabemos que el matchmaking de este juego es buenísimo ¿no? Pero le ganamos a un oro uno de cuantas copas. Vamos a ver eso hermano. Para despedirnos vamos a ver esto brother. Porque ve. 24.000 copas. 55 brawlers. Y contra. Guau hermano. No me lo puedo creer la verdad. O sea. Yo si te soy sincero. No me lo puedo creer. Bastante. Pero que bastante buena. Vamos a ver que nos toca en esta caja. Absolutamente nada. Y pues bueno gente. Hasta acá termina el pedazo de video. Ya se la saben. Yo soy Torbellino. Me despido. Y adiós.